¿Qué es la Secretaría de la Escuela Mujica? Mucho más participativo a la construcción, a la elaboración del dictamen de la urbanización. Vamos a la nota. De una delegación de docentes del colegio La Banderita se acercaron esta mañana al portal para entregarle a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires firmas en solidaridad al reclamo que está llevando adelante el barrio Carlos Mujica. Bueno, venimos a traer una nota, una carta firmada por profesores, maestros de La Banderita y de la Escuela 631 Mujica, o sea, del Pueblo Educativo Mujica, dirigida a Diego Fernández, donde le pedimos básicamente que contemple la información y la participación de los vecinos en la ley de urbanización, en el dictamen de la ley 33-43. No entendemos cómo no participa la mesa de urbanización participativa. Nosotros como docentes del Pueblo Educativo Mujica consideramos que no se puede llevar adelante un proyecto de urbanización sin la participación real de los vecinos que en estas instancias han sido dejados de lado. Pretenden aprobar un dictamen en 20 días, el dictamen salió el 14 de junio y lo quieren aprobar el 10 de julio, ahora se habla que sería en agosto, nosotros pedimos que no tenga límites, que no tenga límites la aprobación del dictamen, que dejen participar libremente a la gente, que se informe primero, que pueda opinar. Entonces nos parece que es algo totalmente anómalo. Como docentes del Pueblo Educativo Mujica le pedimos a Diego Fernández que no acote la discusión, la participación, que no ponga fecha a la aprobación del dictamen. Bueno, los docentes entonces del Pueblo Educativo Mujica sumándose al reclamo masivo, mayoritario de los vecinos del barrio de no ponerle fecha de finalización al dictamen. Ayer hubo una nueva reunión de la mesa técnica ya con la participación de todos los consejeros, algo más calmas las aguas. A mí me hicieron llegar varios vecinos y vecinas un pedido para que lo difundamos y se lo hagamos llegar también a la gente de la Secretaría y a las distintas mesas, a los distintos delegados, consejeros, acerca de la necesidad de organizar las charlas explicativas, informativas, las charlas acerca del dictamen, poder organizarlas los días domingo, que son los días donde todos los vecinos están en el barrio. Entonces, de manera planificada poder generar asambleas más ordenadas a las cuales pueda concurrir el grueso de los vecinos. Es cierto que muchas veces las reuniones se hacen en horario donde la inmensa mayoría de los vecinos del barrio están trabajando o están con tareas domésticas, hogareñas, o con los chicos en la escuela, yéndolos a buscar, a traerlos. Así que no me parecía nada mal, sino al contrario, me parece bien atinada la posibilidad de organizar esos debates, esas charlas en jornadas donde todo el mundo tenga la posibilidad y no tenga obstáculos para participar. Aprovechamos la charla con los docentes en la mañana de hoy, cuando fueron a entregar esta nota de solidaridad con los vecinos, para preguntarles qué está pasando, cómo vienen las obras en la escuela. Recordemos que el traslado de Banderita fue un desastre, estuvimos acompañando el reclamo y las protestas de los docentes y de la comunidad educativa desde el año pasado, todo el tiempo, las marchas que se hicieron, las de este año también, las asambleas. Bueno, queríamos saber en qué estado se encuentra hoy el tema de la escuela y nada mejor que hablar con los docentes que nos cuenten de qué se trata. La situación en la cual se encuentra la Escuela Banderita Argentina y el jardín en el galpón es terrible, todavía no se han cumplido ninguna de las cosas que el gobierno se comprometió a realizar y lo mismo las aulas modulares, todavía seguimos con los mismos pedidos de seguridad para los docentes, para los chicos y por condiciones que sean dignas para poder trabajar y que los chicos puedan aprender como corresponde. Hace unas semanas pusieron los carteles al lado del terreno en donde se derribaron las escuelas, están construyendo, están poniendo esas estructuras, pero nosotros no tenemos información al día de hoy de nada. De hecho, hemos pedido reuniones, hemos pedido que se facilite la realización de una comisión de seguimiento integrada por varios actores de la comunidad educativa para poder tener información, brindársela a las familias, a los docentes. Hasta el día de hoy no nos comunicaron nada. Así las cosas, así las cosas entonces en la escuela, ahí en el galpón. Total, ¿qué importan los pibes? Es mucho más fácil hacer una propaganda, un videíto, un flyer, un volante, contando todas las cosas buenas que se hacen. Eso es más fácil que ocuparse de verdad de las comodidades para el aprendizaje, de la dignidad que requiere el aprendizaje y la enseñanza en nuestro país. ¡Gracias!